Música Nosotros queremos y estamos trabajando muy fuerte en distintos barrios sacando, quitando basurales e instalando plazas agradecerle a todas las áreas municipales, a todos los compañeros que están aquí trabajando pero fundamentalmente a los vecinos, porque esto es para ustedes Había montaña de tierra acá, de basural, y eso es todo bueno lo sacaron, todo limpio, una cosa muy linda la verdad para todos los chicos que vienen acá en el club Y me parece muy bien que hagan esto, gracias al intendente Andrés Waxson un espacio este que estaba acá, va lleno de basural y lleno de una plaza, es bueno Y de eso se trata, que seamos una comunidad organizada que quiere estar en paz, que quiere socializarse, que quiere preocuparse por lo que le pasa al otro por más espacios verdes, por una mejor calidad de vida para todos los vecinos Muchísimas gracias Gracias